¿Qué es la Iglesia de la Iglesia? ¿Qué es la Iglesia de la Iglesia? Y su compromiso también con la realidad pastoral de la Iglesia, un hombre de fe comprometido con las cuestiones temporales y a la vez también un hombre que por seguir este camino dio la vida, ¿no? Nos dio la vida y nos dejó un hermoso mensaje de perdón a quienes le han realizado este acto de agresión que terminó con su vida y un mensaje también de no odiar, de no odiar a quien te daña. Por eso creo que también el recuerdo de lo que hemos vivido en la beatificación nos llena de mucha alegría y de esperanza para que podamos nosotros hoy abrazar el camino de santidad que Dios nos propone para cada uno. Por eso vamos con alegría este recuerdo y esta celebración y que nuestro buen Dios nos dé la gracia de vivir en santidad como se lo dio a Él. y que a todos los bendiga nuestro buen Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.